El pastor Brunido Bueno, el pastor evangélico encabezó esta manifestación. Escuchemos. ¡Sí a Jesucristo, no al carnaval! ¡Sí a Jesucristo, no al carnaval! Diciendo no al carnaval, sí a Jesucristo. El carnaval es fiesta a la carne, fiesta a los padres, y entendemos que en estos tiempos, donde hay tanta degradación social, donde hay tanta violencia, donde hay tanto atraco, el pueblo de Dios debe levantarse. Evangélico, católico, adventista, testigo de Jehová, tenemos que decir no al carnaval. El carnaval trae consigo violencia y pecado y muerte. Entendemos que nuestro honorable alcalde, Alecía, en vez de estar invirtiendo en fiesta pagada, debe hacerlo para obra de bien social. Bueno, ahí está, señores, rechazo al carnaval por parte de los temanquílicos. Quieren a...